Muy buenas gente y bienvenidos a un nuevo vídeo de los Reyes del Banquillo. Estamos de celebración que hemos clasificado a semifinales, le hemos ganado a Alemania en la prórroga. Javi acertó tal cual la porra que dijo que iba a ser 1-1 al final del partido y que ganaríamos 2-1 en la prórroga. Y estamos aún más de celebración porque tendréis dos vídeos a mayores de este de la selección española. Es que es increíble. Quería comenzar... Javi me desayunó un porro hoy. No, quería comenzar que tengo preparado aquí dos impresiones, ¿vale? Porque va tocando rotar lo que tengo allí colgado, ¿vale? La primera es esta. El mata león. Imagen del partido, así que la vamos a rotar. Vamos a quitar la que le genera trauma a Arturo, ¿vale? Y vamos a poner la carvajaliña. Patrón de España. Ahí. Vale. Y tengo otra que a los alemanes también le sonará mucho porque ya pasó con Puyol. Y vamos a sustituir la foto del dibujo culando a Javi, ¿vale? Quería dar el comienzo al vídeo con esto porque, joder, ya llevan mucho tiempo estas fotos por aquí. Y había que rotarlas, ¿no? Así que, como estamos en modo Eurocopa... No hay mejores imágenes ahora mismo que estas dos, ¿no? Vale. Ahora vamos con los jugadores y vamos analizando el partido uno a uno. Yo ya dejaría like. Solo por esto ya dejaría mi like. Empezamos con la portería. Unai Simón. A ver, Unai Simón yo le puse un 6'5 porque creo que no ha hecho un buen partido. Pero sí que ha tenido alguna parada que... Aunque no ha sido ninguna parada estratosférica, ¿no? Digamos. Que casi ha dicho alguna parada que, bueno, que nos podía haber costado el 2-1 en contra. Me sigue pareciendo con los pies muy, muy peligroso para España. Pero, bueno. A ver. En verdad, la única cagada que tuvo, que para mí fue la de Jávez, la única clara, digamos. La que Jávez manda por encima del larguero, pues... Al final no acabó un gol y... Si no estaríamos hablando otra cosa, probablemente. Un 6'5 y... Espero que... Contra Francia no haga estas cosas y... Insisto que Unai Simón no es el portero de España. O sea, a ver. Yo... Para mí hizo un partido nefasto. No lo suspendí porque sí que es verdad que hizo un par de paradas que... Que bien. Pero... Viendo el partido le iba a dar un 0. O sea... Cagada con los pies, malas decisiones. Hubo varias jugadas así que... Hizo la estatua en plan que el balón pasó muy cerquita del palo que podía haber entrado. A mí no me gustó, ni Simón. Le di un 5'5. Pues yo le di un 6'5. Pues un poco por lo mismo de todo. Que todos, ¿no? No me gustó. No me pareció un portero seguro con los pies. Bien es cierto que tuvo alguna parada de mérito. Por eso no se le suspende. Y por eso le dejo el 6'. Como dice Javi muchas veces. Nosotros empezamos en el 6, más o menos. Y vamos subiendo, bajando, según lo que vaya pasando en el partido. Las inseguridades lo fueron bajando. Y las paradas lo fueron igualando al 6'. Así que por eso le dejo el 6'. Don Daniel Carvajal. Don Mataleón. Bueno, para mí hizo un partido a Carvajal. Yo creo que, sobre todo a nivel defensivo, Carvajal se nota mucho. Se nota mucho para el equipo que juega. Es verdad que acaba expulsado. Pero bueno, al final, en ese momento, era mejor acabar expulsado de que Musiala se fuera solo. Le pongo un 9 porque para mí está a un nivel espectacular. Y para mí ahora mismo es el mejor atlet de derecho del mundo. Y podemos decir que ya entre los mejores atlet de derechos de la historia. Pero bueno, vamos a sufrir señales en finales. O sea, para mí fue un partido espectacular de Carvajal. Probablemente el mejor partido de la Eurocopa. No le di un 8 porque considero que hubo jugadores un poquito mejores que él. Pero el 9 está más que justificado también. Para mí, partido bastante brillante. Pues yo le doy un 9 por la Carvajal-Iña. En un momento súper importante del partido. Y porque se interfirió en medio de varias ocasiones de peligro que pudieron acabar en gol. Varias ocasiones que fueron a puerta que pudieron acabar en gol. Entre eso y el partido espectacular que hizo, evidentemente. Don Daniel Carvajal. Yo no soy del Madrid, pero... Encantado de que estés en la selección española. Robin de Normand. A ver, Normand a mí el partido de ayer de Normand no me gustó. Sí que es verdad... Bueno, de viernes no me gustó nada. Sí que es verdad que no era un partido fácil para los centrales. Por eso le dieron 6,5. Porque creo que a pesar de las dificultades que tenían. España no encajó gol cuando estaba en el campo. Creo que contuvo bastante bien a Havers. Contuvo bastante bien a Musiala. Bueno. Producto probablemente de la euforia que sentíamos al pasar a las finales. Sí, a ver, yo le puse un 6 porque hizo un partido bueno. Me refiero. Tampoco nada de destacar. Fue un cambio bastante... No sé si lo cambiaron en el descanso. Sí. Solo jugó la primera parte. Lo que jugó, lo jugó bien. Sí que es verdad que Alemania te exige más que otras selecciones. No encajamos gol con él. Un 6. Lo mismo digo. Quiero decir, yo le pongo un 6 porque no fue un partido fácil. Y le pongo un 6 porque jugó solo la primera parte. Si hubiera jugado más, igual hubiera puesto un plus más, ¿no? Yo creo. Así que un poco en la línea de todos. Las notas en esta ocasión las he cubierto yo, pero ya veréis que más o menos coincidimos todos en lo mismo. La Port. Bueno, pues el triple S, este no para La Port. Vegetta. Yo soy muy crítico con La Port, pero como siempre digo, hay que ser justos. Y yo creo que el viernes estuvo bien, la verdad. Me gustó el partido de La Port. La Port, yo siempre insisto mucho. A nivel juego aéreo, es un jugador muy poderoso. Y me gustó mucho. Me gustó mucho el partido de La Port. Eso, a nivel defensivo, juego aéreo. Conduvo bastante bien a Haber, conduvo bastante bien a Sané. Cuando entró Florian Viz, quizás fue el momento un poquito más de caos para la selección, ¿no? Pero me gustó, me gustó mucho La Port, un 7. Sí, yo también considero que La Port hizo un buen partido. O sea, también lo mismo. Uno de los mejores partidos que hizo en la Eurocopa. Tampoco era muy difícil superarse. Además, contra una selección como Alemania. Para mí un 7. Y bien. Pues lo mismo, un poco en la línea de todos, ¿no? Yo no puedo añadir mucho más aquí a La Port. Cucurella. Cucurella, me como una paella. Cucurella, pues nada, yo creo que estaba un poquito en la línea de toda la Eurocopa. Un 8,5 porque a mí a nivel defensivo Cucurella me parece un jugador muy bueno. Súper agresivo, en el buen sentido de la palabra. En la línea de agresividad defendiendo, contundencia, solvencia. Me gustó mucho el partido de Cucurella. Le voy a poner un 8,5. Le puse un 9 a Carvajal, que creo que me gustó un pelín más Carvajal. Quizás porque tuvo un buen protagonismo, pero muy buen partido de Cucurella. Ya que se está ganando el paso en el fútbol, en el fútbol de élite a base de trabajo en el campo. Sí, yo poco más que añadir a Javi. La verdad que Cucurella vino de tapado y nos está cayendo la boca a todos. En la línea del Eurocopa, me refiero. No baja del 8. Completamente de acuerdo con vosotros. A mí el partido de Cucurella me encantó. Y es que cada vez que digo esto me siento hasta raro, ¿sabes? Después de haber criticado que no viniera a la selección. Fue a todos los balones. Allí donde estaba el balón, allí estaba Cucurella. Si estaba en el centro de campo, estaba Cucurella allí. Si estaba en un córner, estaba allí. Si estaba en el área... Si estaba el balón para entrar en la portería, paró un gol. Cucurella, de portero, pero con los pies. Increíble. Y bueno, señores alemanes, que no hubo robo. Que la mano de Cucurella viene después de un fuera de juego de Fulcruz. Y aparte, había una mano de Fulcruz previa. Por eso la decisión se tomó tan rápido. Por el fuera de juego semiautomático. Así que me comí los huevos. A la siguiente. Rodri. A ver, Rodri. Yo creo que es el primer día que pongo en la Eurocopa. Rodri el otro día dio una clase de fútbol. Espectacular. Espectacular. Es el jugador top mundial que tenemos en la selección. Me parece una manera de leer el juego. Una manera de contribuir al juego ofensivo, al juego defensivo del equipo. Muy, muy buena. Es que no tengo otra cosa que decir. Yo al principio fui crítico con él porque sé el nivel que puede dar y tal. Pero cuando llega a Alemania, que probablemente es una de las más poderosas y haces el partido que haces, no tengo nada más que poner un 10. Un 10 para Rodri. Yo poco más que añadir a Javi. Yo le puse un 9 porque creo que no puse ningún 10 en este partido. O sea, no me parece que ningún jugador estuviese de 10. Sí que es verdad que Rodri es el mejor jugador que tenemos en España, me refiero. Le puse un 9 como le pude haber puesto el 10. No. Poco más que decir. Yo desde aquí empecé la campaña para Rodri Balón de Oro, ¿vale? Tremendo partido se ha cascado este hombre. Por eso tiene 10. Es que no tengo ningún pero, la verdad. Yo ya pasaría el siguiente porque es la excelencia personificada este hombre. Fabián. Fabián Ruiz. Le pongo un 8 con 5. A mí me gustó el partido de Fabián. Me gustó mucho. Creo que también es un jugador que se está destapando en esta Eurocopa. Quizás para su carrera. Llega un poquito tarde el destaparse ahora mismo. Pero es un jugador que Luis de la Fuente confió en él desde el principio. Y lo mismo que por ella. No está cayendo la boca a todos. Me parece que hizo un muy buen partido. Me parece que a nivel ofensivo es de los que más aporta la selección. En cuanto a pasos filtrados, jugo entre líneas, etc. A nivel defensivo también me está gustando bastante. Tuvo ocasión de hacer algún gol. Bueno, le hizo una bombada a 3 en el medio del campo. Espectacular. 8 con 5 para Fabián. Muy buen partido. Sí, yo aquí tiro más en plan porque le puse un poquito más de nota que a Rodri. Pero porque sé que Rodri es bastante mejor que Fabián. Entonces cuando están al nivel, no sé. Yo creo que ahí no soy un poco objetivo y le subí un poquito más la nota a Fabián porque me gusta un poquito menos el partido de Fabián fue brillante. Nada, a la línea del Eurocopa me refiero. También sorpresa completa. Y eso, le puse un 9 con 5 como le pudo haber puesto la misma nota que a Rodri. Para mí los dos están a un nivel espectacular. Pues yo le puse un 8 porque, bueno, hizo un muy buen partido, pero me gustaron más otros partidos. La domada que le hizo a 3 en el medio del campo fue espectacular, pero no me pone tan cachondo como me van a inflar más las notas, ¿sabes? Pues yo creo que el notable es justo para este partido de Fabián. Pedri nada, sin calificar. Lo tumbaron Don Antonio Kroos en el minuto 2 y desde el partido ya no pudo continuar. Así que nada más que añadir de él. Quiero decir, le deseamos una pronta recuperación. No va a llegar a la final, parece ser. Así que que se recupere lo antes posible y que siga dando buen nivel para volver a jugar con la selección española. La minya mal. La minya mal creo que... Lo vi en el partido de Alemania, lo vi muy desgastado muy pronto. Creo que ha tenido un desgaste defensivo bastante importante. Cada vez que cogía el balón sí que es verdad que intenta encarar, tiene cosas diferentes, lo sabemos. Pero bueno, le pongo un 7,5 más por el juego defensivo que por el juego ofensivo. Creo que tampoco aportó tanto a nivel ofensivo. Aunque es un jugador importante, ¿vale? Porque siempre te arrastran muchos jugadores. Le voy a poner un 7,5 porque espero un poquito más de él. Sí que es verdad que lleva dos partidos bajando un pelín el nivel. Para mí la minya mal, pero bueno, creo que es un jugador muy importante. A mí me encanta y espero contra la francia de buen nivel. 7,5. Sí, yo voy en la línea un poco de Javi. No fue el mejor partido de la min, pero un partido... Me refiero a él. Es la min. Fue un partido bueno, pero tampoco a nivel de subirle más de un 8. O sea, yo le puse un 8. Para mí fue un partido bien. Sí que es verdad que parece que empezó muy fuerte la Eurocopa, pero va de más a menos. El cambio, sí que le vino... Me refiero, yo creo que el cambio de la min está bien hecho. No como otros que se hicieron. Porque tampoco estaba... No sé, no estaba... No estaba fino. Yo le di un 8. Yo, ¿por qué le puse un 7 a la min? Bueno, le puse un 7 porque aparte de dar una asistencia, dar una asistencia de Daniel Almo, que con esa asistencia creo que es el máximo asistente de esta Eurocopa, si mal no me equivoco. Me ha gustado más otros partidos de la min que este. La verdad, las cosas como son. Y un poco lo que dice Arturo. Fue en la Euro de más a menos. Yo espero que sea por desgaste físico que le den un... Que este descanso que le dieron, que creo que lo cambiaron en el 60, puede ser, a la min o el 65, le venga bien para estar descansado, para jugar contra Francia y ahí volver a... De hecho, le puede hacer un destrozo a Koundé por esa banda. Porque Koundé no es lateral del hecho. Eso es verdad, pero juega por la banda de Teo, así que... Juega por la banda de Teo, sí, claro, es verdad. Igual a Koundé se lo puede hacer Nicole esto. Sí, sí, es verdad. Bueno, pues nada. Veremos a ver qué pasa con la min en el partido de Francia. Nico Williams. Otro quórum. Sí, triple ocho. Para Nico Williams. A ver... Yo, Nico Williams, es un jugador que es lo mismo, aunque el otro día no estuvo muy fino. Creo que te aporta mucho a nivel ofensivo, te arrastra muchas defensas. Es un jugador muy, muy peligroso. Me esperaba más, me esperaba más. Yo lo dije a la previa, esperaba que se fuera más veces de Kimmich. No ha encarado mucho, probablemente porque la cobertura de Kimmich la hacía Rüdiger. Y Rüdiger, pues ya son palabras mayores. Pero aún así, cuando Luis de la Fuente cambió a Nico, porque estaba fundido, se notó mucho España. Se notó mucho España, ahora hablaremos de Luis de la Fuente y los cambios. Pero bueno, creo que ha hecho un buen partidón así. Un ocho para Williams me parece una nota justa. Me parece que está haciendo una muy buena Eurocopa. Y nada, un ocho. Sí, a ver, un poco más que añadir. En plan, que hicimos todos con la nota. O sea, fue lo que dijo Javi. Yo creo que está más que justificado. No fue el mejor partido de Nico, pero tampoco hizo mal partido. O sea, un ocho bien merecido. Lo mismo, completamente de acuerdo. Yo no lo hubiera sacado, la verdad. Pero bueno, después hablaremos de eso, ¿no? Que le quitaste principalmente la potencia ofensiva a España de cara a la prórroga. Aunque no contabas quién irá a la prórroga, ¿no? Pero bueno, de todas formas, un ocho para Nico. Álvaro Morata. Mira, Morata le puse un 4,5. Principalmente porque veo que tiene mucho liderazgo y se nota dentro del campo. Tiene mucho liderazgo. Pero me parece que es un jugador que ensucia todas las jugadas. Con todos mis respetos. El nivel que tiene ahora mismo España moviendo el balón es mejor cuando no pasa por las botas de Morata. Tampoco es un jugador que haya aportado nada a nivel ofensivo. Es decir, no ha tirado desmarques buenos. Cada vez que le tira un desmarque están fuera del juego. No mete goles. Me cuesta. Me cuesta pensar que como este delantero vamos a ganar la Eurocopa. Y eso. Le voy a poner un 4,5 principalmente por liderazgo porque no se merece el 4,5 ni siquiera. Es un jugador que ensucia todas las jugadas y yo creo que ya está en ritmo para ir a jugar a Arabia. A ver, no sorpresa de que Morata no está haciendo una Eurocopa buena. Yo le puse un 4, le podía haber puesto menos. Me cansé de defender a Morata en su momento. O sea, pero cuando las cosas no se están haciendo bien se dicen. O sea, hay que tener dos ojos. Y Morata ahora mismo no está a nivel, no para ser titular, es que no está a nivel para jugar en la selección. Y eso es así. Sí, pero perdona. Mira, es que fijaos en la media de la Eurocopa. A 3,94, una selección que está en semifinales, el delantero titular y capitán tiene un 3,94 de media. Parece una tontería, pero joder. Y porque en el primer partido llevó varios siates. Y porque metió un gol y tal, sí. Pero es que joder. Pero da igual, me refiero. Es el delantero titular de la selección. No podemos estar pidiendo en la primera parte que se ha sustituido, tío. Porque es que todo el mundo quiere que se cambie a Morata. No iba a jugar porque la habían sacado de una amarilla, no sé qué. Y estamos a ver si la pelamos para que no se la quiten. Es que, en fin, un 4 y gracias. Nada, yo le di un 3 porque me pareció terrible. Balón que toca, balón que pierde. Oportunidad que tiene, oportunidad que se la fuma. Yo entiendo que tiene mucho liderazgo, pero con el liderazgo no se ganan partidos. Se ganan con goles, ¿no? Así que un 3 para Morata. Dani Olmo. Dani Olmo, mira. Entra en el minuto 9 por Pedri. Dani Olmo es un jugador que es muy de la confianza de Luis de la Fuente. Creo que no entra bien en el partido. Es así, creo que no entra bien. Creo que Pedri es un jugador que te viene más atrás a recibir. Dani Olmo necesita jugar más frontal del área. Pero, a ver, realmente fue creciendo a medida que iba pasando el partido. Y un jugador que ganas 2-1, te hace un gol y te da la asistencia del segundo, no le puedes poner menos que un 9. Yo, para mi forma de ver el fútbol, Dani Olmo creo que no tiene nivel para jugar de titular a la selección española. Tampoco tengo mucho más, bien es cierto. Pero, bueno, le voy a poner un 9 porque creo que el otro día ha sido muy eficaz y, bueno, creo que tampoco ha hecho un mal partido, ha hecho un buen partido el otro día. Sí, a ver, yo soy fiel defensor de Dani Olmo, para mí tiene cositas. Le dio un 9,5 a su asistencia, gol, ¿qué más quieres? No tiene el 10 porque para mí ningún jugador de España merece el 10 en el partido que hicieron, pero 9,5 más que merecido. Yo, a Dani Olmo le dio un 9 por gol, asistencia y se cascó 120 minutos jugando en el campo porque hubo muchos minutos de descuento. A ver, no puede ser otra cosa que un 9, metió muy buenos pases filtrados y, bueno, le podría dar un poco más, pero yo creo que el 9 es justo. Nacho. Muy buen partido de Nacho, muy buen partido de Nacho. Tuvo que bailar con Fulcruc, que no estaría fácil. Fulcruc es un delantero, ya os lo comentamos en la previa, es un delantero muy peligroso. Tiene muchísimo gol, tiene un remate. Sacó 3-4 tiros, a pesar de que la marca la tenía comiéndole la oreja, estaba todo el rato. Sacaba el remate como fuera. Me parece un delantero muy difícil de cubrir, más con el cuerpo que tiene y el cuerpo que tiene de Nacho. Si estamos hablando de Rüdiger, que cubra Fulcruc, pues no coincide más. Pero Nacho tuvo que hacer un trabajo potente. Y, bueno, me parece justo un 7, ¿no?, para Nacho. Un 7. No, yo a Nacho le dio un 6. Juego solo una parte. Encajaron un gol. No hizo mal partido. En plan, joder, le puse un 6. Pero no veo a Nacho al 100%. Veo que le falta algo, un poco de ritmo. No sé. No termino yo de ver. Yo le puse un 7, pues también un poco por lo mismo de Javi. Salió ahí en el descanso. Creo que jugó tocado. Y en la prórroga se notó. Pero, bueno, o sea, fue ahí... Cortó bastantes balones y tal. Como dice Javi, le tocó bailar con la más fea. Me gustó un poquito más que el Norman. A el Norman le puse un 6 por jugar solo una parte. Nacho jugó una parte más toda la prórroga. Pues le doy ese pequeño plus. Ferran Torres. Mira, Ferran Torres entró desde el banquillo. Es un jugador que no aporta nada, sinceramente. Creo que cuando entra no aporta nada. Haces el cambio de Ferran por la MIG. Porque la MIG está fundido. Y Ferran no te sube. Es más, te resta. Soy tan duro con la nota. Porque a pesar de que no ha hecho grandes caladas. Creo que el momento que tenía para sentenciar la eliminatoria. Hizo el ridículo. Quiso hacerse el chulito. El chulito fue... Hizo el ridículo, de verdad. Hizo el ridículo. Toda España se ha río de él. Ferran Torres es un jugador que no tiene nivel. No tiene nivel para jugar en la selección. No tiene nivel para jugar en competiciones europeas. Y si me ajustas, si me apuras, va justo y todo en primera división. 3,5 para Ferran Torres. Pues mira, yo le doy un 6,5. Porque para mí de los cambios no fue el peor. Me refiero a lo que jugó. No hizo cagadas en plan tampoco de tal. Sé que es verdad que no le mete el arco iris. Quitando de lo que no esté a nivel para la selección. Quitando que no esté para jugar en competiciones europeas y todo eso. Yo valoro el partido. El partido sin pena ni gloria. Le puede haber dado un 6. Le dio un 6,5. Sin más. No creo que el partido esté para suspender lo que hizo Ferran. Sinceramente. Yo le puse un 4. Los suplentes para mí siempre empiezan con un 5. Si no hubiese cagado esa ocasión que tuvo para cerrar el partido, se hubiera quedado con un 5. Y como hizo, como dice Javier, puto ridículo, pues le restamos un punto y se queda con un 4. Y ya está. Esa es mi explicación. Miquel Merino. Mira, Miquel Merino. Ya no solo por el gol. Es un jugador que... Que aporta mucho. Mucho, mucho. Muchísimo. A mí me parece un jugador muy completo. A nivel defensivo. A nivel ofensivo. Tiene control de juego. Tiene poderío físico. Llega muy bien en segunda línea. De hecho, el gol es el que marca es llegando en segunda línea. Que parece que es un golazo. Le voy a poner un 8 porque no ha jugado tanto como parece. De hecho, ha jugado bastante poco. Ha jugado toda la prórroga, pero entró al final del partido. Y nada, le pongo un 8 porque es que al final, joder, te marca el 2-1. Insisto, ya no solo por el gol. Ha hecho un muy buen partido para mi juicio. Entonces, bueno, un 8 para Miquel Marino. Totalmente de acuerdo. O sea, lo poco que jugó, lo jugó bastante, bastante bien. Es de estos cambios que suman. Puedes hacer algún cambio que aporta. Y luego tienes el plus del gol en el último segundo, me refiero. Eso también tiene que ir para arriba. Y nos lleva la clasificación a semifinales. Un 8 y medio. Pues, la línea de todos. Gol decisivo. Nos da el pase en el 119. Bien en ataque, bien en defensa. El tiempo que jugó. Yo, para mí, es un guacho también. Ollar Zabal. Es que, ya fuera memes, fuera tal, creo que es un jugador que no tiene ritmo. No tiene... Está cinco marchas por debajo del nivel del equipo. Cinco marchas, sí. Luis de la Fuente es un poco pesado, metiéndolo, la verdad. Porque yo creo que toda España se da cuenta de que, oye, Zabal no tiene nivel. Es que no te aporta nada. La verdad es que no entendí el cambio. Pensaba que iba a meter a José Lu antes. No, es que no te aporta nada. Es más, pierde muchísimos balones. Te complica mucho a nivel defensivo. Lo siento, pero Ollar Zabal no tiene ritmo para jugar en esta selección. Dos. Yo vuelvo a repetir lo mismo que dije con Ferran. Me refiero, quitando que no esté a nivel ni tal, yo voy a valorar el partido. El partido está suspenso. O sea, no le pongo menos de eso porque tampoco intervino. Lo que intervino lo hizo mal, por eso está suspenso. Es un jugador que no vale para nada. Me refiero, no... Le puse un 4, como le podría haber puesto un 3, como... Está suspenso. En fin. Pues yo le puse un 1 porque, joder, es que no aporta nada. Resta. Y, joder, tener a Ferran y a Ollar Zabal para la prórroga... Es duro, ese ataque para la prórroga. Menos mal que terminamos... Bueno, que terminó Miquel Merino metiendo el gol ese hacia el final. Y no tuvimos que ir a penaltis porque si no, buf. Pero es que este chaval entra y no aporta. Está a nivel Arabia Saudí. José Lu. A ver, José Lu... Podría haber sido sin calificar perfectamente. Le pongo un 6 porque, como yo siempre digo, parto del 6. Y creo que ni sumó ni restó. La verdad que no ha jugado mucho, entra con el partido muy complicado para meter un gol, la verdad. Entra con España encerrada, Alemania dominando bastante y siendo bastante peligrosa. Al final, también yo creo que entra porque si había acciones a balón parado, José Lu es un tío con poderío aéreo, contundente. Y creo que podría ayudar en defensa, en faltas, en córners, en jugarse a balón parado en contra. Y, bueno, le pongo un 6. Simple. No, yo a José Lu le puse un 4. A Ollarzabal le puse un 4 porque Ollarzabal está suspenso por méritos de él. José Lu está suspenso porque no le llegó ningún balón. O sea, juraría que José Lu no tocó el balón en todo lo que jugó. Jugó muy poquito. En plan, un sin calificar también lo vería. Eso. No le puedo aprobar porque eso es que no... Pero no por culpa, me refiero. No le llegaba a balones, el partido estaba como estaba. No pudo contribuir. No le puedo aprobar tampoco. Bueno, yo le puse un 5 porque los superantes empiezan en el 5. Podría ser un sin calificar también perfectamente. Y lo que dice Arturo, no le llegaron balones, por eso se queda el 5. No hizo nada tampoco brillante para arriba, ni hizo nada nefasto para atrás. Así que le dejo esa nota. Y por último, nuestro calvito de confianza, Luis de la Fuente. Mira, Luis de la Fuente le voy a poner un 9. Ahora voy a explicar porque creo que ayer, bueno, el viernes, no estuvo en nivel de influencia en el campo, en manejo de las situaciones especialmente bien. Pero le pongo un 9, pero creo que es justo. Es justo, no le puse nunca a ningún sobresaliente y creo que es justo. Hemos eliminado a Alemania, a la anfitriona, jugando espectacular. Nunca, nunca, nunca perdiendo nuestra esencia, nuestro estilo y a mí eso me encanta. Creo que tiene una clara asignatura pendiente, que son los cambios. Tampoco es verdad, yo creo que también es verdad que tampoco tenemos mucho más para meter en los partidos. Pero bueno, yo creo que lee tarde lo de Morata, lee un pelín tarde lo de la Minyamal. Y, ¿qué quieres que te diga? Yo, en vez de Yarzado, te hubiera metido a José Luantes, en vez de a Ferran, te podría haber metido a Miquel Merino en el mediocampo, a Yose. Incluso Navas, con el doble carril, no me parecería mala idea. Bueno, le pongo un 9 porque creo que es lo justo. Y ha vuelto a ilusionar a todo el país, la verdad, este hombre que veníamos de unos años que, la verdad, estábamos jugando bastante mal. Y bueno, ahora ya a muerte quedan dos partidos en el mejor de los casos. Francia es una selección muy, muy poderosa, pero es que, insisto, para mí, yo lo dije, a mí me parecía que Alemania iba a ganar la Eurocopa. Bueno, Francia tiene nivel absoluto para ganar la Eurocopa y, bueno, creo que va a ser un rival muy, muy, muy peligroso. Un 9 para el 1. Yo fui un poco duro con De La Fuente, me parece a mí, viendo vuestras notas. Sin pena ni gloria, me refiero. ¿España está jugando bien? Sí. Pero no fue para mí el mejor partido de España. De hecho, me gustó bastante más contra Italia, por ejemplo, el planteamiento y todo. Sí que es verdad que Alemania te exige más. Los cambios, lo que ya comentamos, es que yo no los entendí. Sí que puedo entender lo de La Minyamal, no entiendo que quites a los dos extremos. Para mí, Nico fue un error. No meter a José Loantes fue un error. Y no quitar a Morata antes también es un error. Sí, sobre todo porque te la juegas toda una carta. Te la juegas a ganar en el partido y ya está. Tú das por hecho que se va con el 1-0, que ya estaba hecho. Por eso, hay que también pensar de cara a una posible prórroga. Ahora, porque se cambiaron las tal y hay un cambio en la prórroga, y te dio para meter a José Lo, que no aportó, vale. Pero José Lo tenía que haber entrado antes. Yo le di un 6 y medio. Ganamos, eliminamos a Alemania. Y si contra Francia hacemos un buen partido, tenemos el adversariante. Si no, pues no. Bueno, yo le puse un 9 y añadiendo a todo lo que dijo Javi, yo dije que cuando Luis de la Fuente jugase contra una selección que le plantase cara a España, le iba a dar mucha mejor nota. Y ahí está reflejado. Como dice Javi, sabemos a lo que jugamos. Te pueden gustar más o menos los cambios. A mí no me gustan nada. Pero bueno, me pasa con muchos entrenadores, no solo con de la Fuente. Duro de ver la prórroga con Oyarzabal y Ferran jugando en punta, que olía a penaltis, que tiraba para atrás eso. Menos mal que varias ocasiones dieron al palo, que si no estaríamos hablando de otra cosa. Pero bueno, yo dije que cuando nos enfrentásemos a una selección de verdad, que le iba a poner una mejor nota a Luis de la Fuente si ganábamos el partido. Y ahí está. Y un poco hasta aquí las notas, ¿no? Tenía que hacerlo, joder. Nada, no sé si queréis comentar algo más. Poco, poco añadido después de esto. No, eso, que el martes vamos contra Francia. Francia es una selección que no le importa no tener el balón. De hecho, se la pela. Probablemente es la selección que mejor defiende toda la Eurocopa. Y probablemente tiene uno de los mejores ataques, sino el mejor. Vale, Mappé, Griezmann, Dembélé... Estamos hablando ya de cositas. Confío mucho en la selección, la verdad. Confío mucho. Le jugamos de tú a tú a todo el mundo. Me preocupa un poquito las bajas que tenemos. La verdad, Carvajal creo que es una baja muy sensible. Hablando de memoria, Lenormand no juega, creo. Que, bueno, Nacho Laporte me parece una defensa bastante lenta. Para enfrentar a Mbappé. Perdi no jugará por lesión. Pero, bueno, cubrirá con Dani Olmo. Y no sé si Fabián, al final, está sancionado. No, Fabián juega. Fabián juega. Bueno, pues, eso me parece en bajas sensibles. Pero, bueno, a tope con ellos. Tenemos que meter en la final. Y está la final del domingo. Y confío muchísimo en la selección. Muchísimo. Muchísimo. Entonces, vamos a por ellos. Y eso. Hard like. Eso. Si os ha molado el vídeo, dejad un like. Suscribiros. Comentadnos que os han parecido las notas. Qué notas pondríais vosotros. Y nos veremos en el vídeo de la prea, ¿vale? Así que, nada. Un bico noco a todos. Chao. Chao.